Durante la tarde, una riña al interior de la cárcel de Linares terminó con uno de los reos heridos, por lo que se activaron los respectivos protocolos de emergencia para el traslado del herido hasta el hospital de Linares. Bueno, el día de hoy salió una emergencia en dirección al hospital de esta ciudad de Linares, de un interno por un conflicto entre ellos mismos, cortopunzante, por tanto el personal tuvo una reacción pero bastante inmediata y el interno fue atendido de manera expedita en el hospital. Y en estos momentos se encuentra allá. El interno, identificado como AFPV de 31 años, se encuentra fuera de riesgo vital, pero internado en el hospital de Linares. Hermosos textiles con variados diseños, muebles con estilo, todo con 30% de descuento. Solo en Germany encuentras caridad siempre.